Música Por lo cual yo me tengo que parar temprano a las 4 de la mañana para Arreglarme mi persona y poner mis cosas, mi comida, lo que tengo que traer a mi trabajo Ya que muchas veces me quedo a apoyar el turno de la tarde Prácticamente para llevar el dinero a la casa para que rindas Si no, pues la verdad ya no rinden el día de hoy Por eso es que me esfuerzo en mi trabajo para que no les falte nada en la casa Pues yo mi personalidad la defino como un hombre responsable y trabajador Y respetuoso que son los valores que me enseñaron en la casa Yo creo que si recibes al pasaje con una buena sonrisa El pasaje se siente a gusto, se siente en confianza Y con la seguridad de que va a llegar a su destino Pues yo desde que comencé a trabajarlo empecé a disfrutar Ya que mi sueño siempre fue manejar No es tan difícil cuando uno quiere hacer las cosas Mis hijos, mi esposa Son los que hacen que yo me desvele día a día sin importar el cansancio Las desveladas, las malpasadas Yo creo que ya está en el motor de mi vida Y pues echarle ganas simplemente porque no nos queda nada más que Trabajar y disfrutar lo que tenemos en el EDM ¡Ey! Microbucero, maneje con precaución ¡Ey! Microbucero, maneje con precaución